Aprovechando su estancia en el país, el rey emérito Juan Carlos ha acudido a ver a la princesa Leonor en Marín, donde aprovechó para decirle una relevante frase de cara a su futuro. Hace prácticamente un año desde que el rey Juan Carlos y la princesa Leonor, 18 años, se vieron las caras. Fue el 31 de octubre de 2023, con motivo de la mayoría de edad de la heredera al trono y su jura de la constitución, cuando el emérito acudía a la cena organizada en el Palacio de El Pardo para celebrar el aniversario de su nieta. No hubo fotos, pero se vio al antiguo monarca acceder al recinto en Cosa. Ahora ha trascendido que el marido de la reina Sofía y la futura reina se vieron este fin de semana en la Escuela Naval de Marín. Aprovechando se encuentra en San Shensho por las regatas, Juan Carlos se habría desplazado hasta la localidad donde se encuentra la Escuela Naval para ver a la joven. De nuevo, no hubo imágenes, ya que hace años que se intenta evitar toda fotografía del emérito con Leonor, pero se han salido a la luz algunos detalles al respecto. Era el programa Fiesta quien contaba los entresijos de este encuentro, al que también acudieron los reyes Felipe VI y Leticia. Fue durante la tarde del viernes cuando el emérito acudió a la academia. La reina y la princesa estaban dando una vuelta por el centro, mientras el rey Felipe se reunía con su padre en su despacho para una breve conversación privada. Después de este momento, los cuatro se vieron y estuvieron un rato juntos. Habría sido en ese momento cuando Juan Carlos pronunció una relevante frase a Leonor de cara a su futuro. «Nunca te olvides de por qué estás aquí», habría dicho Juan Carlos. Una sentencia no tanto de un abuelo a una nieta, sino de un exjefe de Estado a la futura reina de España. Una manera de recordarle lo verdaderamente importante de toda esta formación, el objetivo final en el que Leonor debe centralizar.